Hola queridos televidentes, muchísimas gracias por sintonizarnos a través de nuestra televisión y radio. El día de hoy estaremos hablando sobre enfermedad periodontal en pacientes diabéticos y diseño de sonrisa. Les saluda la doctora Astrid Dager. El día de hoy para tratar este tema hemos invitado a dos grandes especialistas. Tenemos aquí con nosotros a la doctora Nelly Ampuero, especialista en prostodoncia, docente de la carrera de odontología y conferencista nacional e internacional. También tenemos al doctor Carlos Javier Icaza, especialista en periodoncia, speaker nacional e internacional, vicepresidente de la sociedad de periodoncia y docente de la Universidad Católica de Guayaquil. Muchísimas gracias doctores por acompañarnos. Doctor Icaza, comenzamos con usted. ¿Qué nos puede decir acerca de la periodoncia? ¿Qué es la periodoncia en sí? Mira, la periodoncia hay que resumirla, hay que ser breve. Básicamente es enfermedad en las encías. Se puede dividir, me gusta usar más el término enfermedades gingivo periodontales porque la periodoncia la podemos dividir en dos grandes grupos de enfermedades. Uno es la gingivitis que es la enfermedad más común que probablemente muchos han escuchado y la otra es la periodontitis que es cuando esa gingivitis progresa y causa un daño mayor afectando ya los tejidos de soporte del diente y obviamente creando la movilidad inclusive ya en casos muy extremos la pérdida de la pieza dentaria. Dentro de los pacientes, ¿qué signos o síntomas podríamos ver para detectar una enfermedad periodontal? Mira, esa pregunta es buena y me la hacen a menudo. A ver, hay que tener clara una cosa, la enfermedad periodontal en sí es asintomática, así que eso a la larga pues conlleva un problema porque al paciente no le duele. Si al paciente no le duele es muy difícil que manifieste algo. Pero hay ciertas características que tiene la enfermedad periodontal o las enfermedades gingivo periodontales que yo básicamente iría muy puntual. Una es el sangrado, que el paciente va a notar que hay sangrado a veces espontáneo o a veces con el cepillado y los casos más extremos como hablábamos en antes es cuando ya esas gingivitis se pasa periodontitis, van a notarse o el paciente te va a decir, mira, siento que también los dientes se me mueven o cierta movilidad dentaria. Esas son dos características que son muy típicas y que los pacientes pues la saben manifestar, ¿no? Perfecto, doctor. O sea que siempre tenemos que asociar el sangrado quizás con una presencia de inflamación o con una futura enfermedad periodontal. Eh, 100%. El sangrado es el signo universal de inflamación. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a conversar acerca de lo que es el diseño de sonrisa. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, hoy en día todo el mundo quiere tener la sonrisa bella y hoy en día todo el mundo quiere la sonrisa Hollywood. Entonces el diseño de sonrisa es eso, diseñar la sonrisa para que sea bella, para que sea linda, para que sea amena, para que sea agradable al resto del mundo. Siempre acordándonos de la función, de que tiene que funcionar. Dentro de lo que son pacientes en sí, ¿qué podríamos decir? Es decir, ¿comenzaríamos con un tratamiento periodontal para luego pasar con una rehabilitación o comenzamos con la rehabilitación para luego tratar la enfermedad periodontal? Mira, 100% clave. La periodoncia es la base. Acuérdate que las encías es como el marco de ese lindo cuadro. Así que las encías tienen que estar sanas porque si se trabaja una rehabilitación oral sobre una encía enferma, el daño que puede producir, diría yo que a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, es serio. Y tú sabes que todo lo que ya conlleve esa afectación en el periodonto, producto de una mala rehabilitación y justamente porque el paciente tuvo la enfermedad previamente, es irreversible. Así que 100%, siempre tiene que el paciente primero pasar por las manos del periodoncista, ver que las encías estén sanas y en buenas condiciones para sí pues continuar con lo que es la parte de rehabilitación oral y todos los tratamientos estéticos que dan muy buenos resultados. Entonces podríamos decir que siempre está quizás interrelacionado la periodoncia con la rehabilitación oral. Siempre, siempre, sí. Somos hermanos. Dentro de lo que es diseño de sonrisa, ¿cuáles son los tipos de tratamientos que yo le puedo ofrecer al paciente? Bueno, como dijo Carlos Javier, antes que nada realizar la periodoncia, siempre que esté limpio el lugar donde vamos a trabajar y donde vamos a hacer el trabajo definitivo, podemos ofrecer lo que son carillas, coronas, rehabilitaciones completas. Siempre que hablamos de ontología estética, simplemente hablando de estética, el tratamiento a ofrecerse hoy en día son las carillas, ¿sí? Ya que no se desgasta tanto diente, no necesitamos desgastar mucho tejido y logramos una sonrisa armónica. Gracias. 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 Gracias.